Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. Vengo hoy con una gran humildad, pero con una gran decisión, a iniciar el camino levantando la bandera de Liberación Nacional como su candidato que llevará este partido a la victoria en febrero de 2018 para volver a rectificar el rumbo que lleva Costa Rica para poner a este país a caminar por la ruta de la sociedad de oportunidades en las que nosotros creemos. Quiero dar las gracias a todas las personas que participaron en el proceso electoral que culminó el día de ayer. Desde los guías hasta los jefes de campaña de todas las tendencias, desde las personas que votaron directamente a los que llevaron a otras personas a votar, desde los menores que acompañaron a sus padres y madres para ir a vivir una fiesta democrática y una fiesta liberacionista. Quiero agradecer a todos esos que trabajaron.